Buenos días queridos amigos, ¿cómo han amanecido el día de hoy? Espero que bien, a pesar que estamos pasando esta crisis mundial de la enfermedad COVID-19, esperemos combatirla pronto y bueno, va a depender mucho de todos nosotros. Hay que seguir en casa y roguemos a Dios para que todo esto se termine rápido. El día de hoy les voy a preparar un desayuno delicioso y nutritivo. Les he preparado tres opciones. Mi primera opción es un smoothie de plátano con semillas de linaza, chía, ojuelas de avena y arándanos. Estos ingredientes nos garantizan un enorme aporte nutricional. A mí me gusta que el plátano esté maduro porque es más dulce. Solo espero que tengan unos cuantos puntitos marroncitos. Tengo 20 arándanos. Igual los arándanos tienen muy pocas calorías, así que pueden agregarle lo que ustedes quieran. Pero mientras más agreguen, menos dulce será su smoothie. Y para finalizar, agrego una taza de leche. Pueden usar la leche que ustedes prefieran. En este caso yo usé la leche Gloria Light para reducir un poco la grasa que consumo en el día. Listo. Miren qué rico jugo. Me encanta el color. La segunda opción es una ensalada de papaya. Agregamos dos cucharadas de granola. Yo voy a usar la que tengo en casa. Es un mix de hojuelas de avena, chía, linaza y cranberries. Luego agrego dos cucharadas de yogur griego. Y por último le agrego un poquito de algarrobina. Ustedes también pueden usar miel. Solamente para darle un toquecito dulce. Miren cómo quedó la ensalada. Riquísima. Para la tercera opción voy a usar una tortilla integral. La caliento unos segundos. Depende cómo te guste. A mí me encanta crocante. Y la dejo un poquito más. Luego agrego un cuarto de palta. Una pizca de sal al gusto. Tres hojas de espinaca bien cortaditas. Y por último tres aceitunas. Y miren cómo quedó mi sándwich. Cualquier cosa con palta me encanta. Espero que les guste. Espero que les haya gustado este delicioso desayuno nutritivo. Nos vemos en el próximo video. ¡Qué maravilla! Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.